El Museo Arqueológico de Cartagena invita a enamorarse del museo en el Día de San Valentín. Lo hace con una actividad que han denominado Enamórate del Museo y en el que se va a recordar la historia del Día de los Enamorados. El Día de San Valentín tiene su origen en una festividad de la antigua Roma llamada Las Lupercales, fiesta de purificación colectiva para la preparación de la estación venidera, la primavera. Los Lupercos, dos jóvenes ungidos por la sangre de los sacrificios, realizaban una carrera frenética en torno al monte Palatino e iban azotando y fustigando con sus freboa a todo aquel que encontrasen a su paso, sobre todo a las mujeres para que fuesen más fecundas. Durante estas fiestas los jóvenes introducían en una caja prendas de ropa femenina que después los muchachos iban sacando para emparejarse con su dueña. Los ritos lupercales marcaron el origen del mes de febrero y del Día de los Enamorados. Por ello el Museo Arqueológico Municipal ha organizado una actividad para celebrar mañana San Valentín de una forma diferente y especial. Gracias a varias piezas permanentes del museo, como las lucernas con representaciones sexuales o lápidas funerarias que reflejan el dolor por la pérdida del ser amado, se hará un recorrido por la historia del Día de San Valentín. Se trata de festejar otro tipo de amor, además del romántico, el amor por el patrimonio histórico y arqueológico. Desde la Concejalía de Patrimonio queremos incentivar ese sentimiento, afecto, cariño y respeto que hemos de tener los ciudadanos y especialmente los de Cartagena por los objetos que nos comunican con nuestro pasado histórico. La actividad Enamórate del Museo se celebrará en horario de mañana y de tarde y también servirá para despedir de una forma amorosa la exposición Cueva Victoria Out of África porque hay muchas formas de enamorarse y una de ellas puede ser del Museo Arqueológico Municipal.